Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos buenas noches Bienvenidos y gracias por acompañarnos a una nueva edición de Noticias Live Nuestro noticiero estelar en nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda esta noche Francisco Torres Tapia Para informarles de lo que acontece en nuestro país Y a nivel internacional Hoy es el lunes 29 de julio del año 2019 Iniciamos con las informaciones Antes, quiero invitarle a que comparta nuestra transmisión en vivo Recuerde que de esta forma Usted está colaborando con el periodismo independiente en nuestro país Iniciamos con las informaciones El viernes pasado, mientras que era detenida la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos La doctora María del Socorro Oviedo Al instante se mostró un video En donde supuestamente la abogada obstruía la labor policial A continuación vamos a presentarle el video original En donde se muestra la violencia con que la abogada fue sometida Por los agentes de la policía en la ciudad de Masai Darío Noticias La sacamos Bueno, no sé, me va a hacer algo Entonces pídamelo correctamente Miren, no me empujo La metemos frente Detenela, hombre, ¿cómo te va a quedar en la cara? Detenela, 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 detenela Detenela, detenela Detenela, detenela No, detenela, detenela ¿Cómo le va a quedar en la cara a los policiales? ¡Sóquitela, hombre! ¡Fue! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! La sacamos Bueno, no sé, me va a hacer algo Entonces pídamelo correctamente Miren, no me empujo La metemos frente Detenela, hombre, ¿cómo te va a quedar en la cara? Detenela, 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 detenela Detenela, detenela Detenela, detenela No, detenela, detenela ¿Cómo le va a quedar en la cara a los policiales? ¡Sóquitela, hombre! ¡Alejé, gente! Ayer domingo en Costa Rica Se realizó una reunión En donde convergieron miembros de la Alianza Cívica De la Unidad Nacional Azul y Blanco Y exiliados nicaragüenses Que se encuentran en el país vecino del sur Durante la reunión Los exiliados criticaron A los miembros de la Alianza Cívica Y de la Unidad Nacional Azul y Blanco Por la actitud pasiva Hacia el gobierno del presidente Daniel Ortega Asimismo Les exigieron ir A un paro indefinido Veamos el momento En donde Hacen presencia Y la intervención De los exiliados nicaragüenses Durante esta reunión Darío Noticias Si el concepto se quiere dar cuenta Lo que Nicaragua está viviendo en el exilio Visítanos en los alberques En el parque de Costa Rica En el parque de Costa Rica Váganse a las cárceles Que hay personas inocentes aquí en Costa Rica Arrestadas para que se den cuenta Pero hay niños así Te lo he visto Ya están comiendo de la basura En Costa Rica ¿Cuándo he visto eso? Yo jamás Les pregunto a ustedes Como Alianza ¿Qué están haciendo ustedes Como Alianza En Nicaragua Para gritarle a la niña Ortega Saavedra Y ya en el parque de figilos Que estamos pidiendo Que ya se quede el conflicto ¡Váganse a las cárceles! 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 Y voy a hablarlo así En nombre de los campesinos Que dieron la vida por nosotros los nicaragüenses Y toda la vida lo han dado Con el grano básico que siempre han ido dando Y la sigue dando Tenemos un paris definido Y no solamente eso Queremos que ustedes nos visiten Y vean dónde estamos durmiendo Con cucarachas acá Con hambre, sin comida Comiendo de la basura Y que no podemos vender a ellos Porque la policía nos los arrebata Y los bota a todos Les pregunto algo ¿Qué están haciendo ustedes? Usted tiene dinero Usted come bien Nosotros que estamos comiendo Que estamos comiendo santo Y aquí todo el mundo Aplausos De esta alianza Sí, está sigando aplaudiendo Otros clínicos iguales Darío Noticias Ofrecemos disculpas En la deficiencia de la transmisión Debido al internet Es una razón que sale De nuestras manos En la misma reunión En donde participaron Estos exiliados nicaragüenses El líder campesino Y ex prisionero político Medardo Mairena Llamó a la unidad A todos los exiliados Veamos Darío Noticias Y no podemos permitir De que el régimen Nos convierta en esclavos Es cierto que hemos pagado Cosas muy difíciles Hemos pasado por situaciones muy duras Pero no estamos aquí para llorar Estamos aquí Para buscarle una salida Decirles que me aprecio para todos Decirles que Creo que es importante En el marco del respeto Nos podemos decir Y no me voy a sentir ofendido De que alguien diga No estoy de acuerdo con su punto de vista Porque somos libres de pensar Somos libres de opinar Y si no nos escuchamos aquí Es difícil que nos escuchemos Donde no se nos permite Lamentablemente Pues sabemos que en Nicaragua Es muy difícil tener una reunión Como la que tenemos acá Si fuese en Nicaragua Ya estuviéramos 10, 20 patrullas Ahí afuera Ascendiendo y esperando Quien sale primero Para levantarlo Como la que llamó ahorita El señor Para que me llevaran De coche Pero no No nos van a llevar presos Porque aquí se respeta La ley Y si todos sabemos Y seguimos haciendo Llamados a la comunidad internacional En realidad Además que les agradecemos Por la cotida Que nos han dado También el apoyo Que nos puedan dar Para que de alguna forma Podamos encontrar Una manera De que podamos Subsistir Porque no es fácil Estar en estos lugares Darío Noticias Es momento de hacer Nuestra primera pausa Enseguida regresamos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Que hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por informarse Con nosotros A esta hora De la noche En nuestro Noticiero Estelar Noticias Live Queremos compartir Con ustedes Una información De último minuto Y es que Han declarado Culpable A Edward Lacayo El ex prisionero Político Conocido como La Loba Feroz Originario de Masaya Nuevamente Vuelve a estar Atrás de las rejas Esto de acuerdo A la información Que tengo ahorita Y se las leo A continuación El preso político De Masaya Edward Lacayo Rodríguez Conocido como La Loba Fue declarado Culpable La tarde de este Lunes Por tráfico De drogas Así lo determinó En el juzgado Sexto Distrito Penal De juicio De Managua La juez Araceli Rubí El juicio Comenzó El día de hoy A las 10 de la mañana Por eso Había abundante Presencia De antimotines El día de hoy En los juzgados De Managua De acuerdo Al gremio De abogados Defensores Del pueblo La juez Rubí Desestimó Todas las pruebas Ofrecidas A favor De Edward Lacayo Que fueron presentadas Por el abogado Julio Montenegro Este mismo lunes Durante el juicio Sin embargo Sin embargo La juez Aprobó O dio pase A todas las pruebas Ofrecidas Por el ministerio Público Y así Es de esta forma Que ha sido declarado El prisionero político Edward Lacayo Conocido como La loba feroz Declarado culpable La tarde De este lunes Vamos a continuar Con las informaciones En esta noche Porque El 28 de junio pasado Hace un mes Exactamente La organización De los estados americanos Aprobó una resolución A favor de Nicaragua Que dicta Constituir O formar una comisión De que Haga gestiones Diplomáticas Una comisión De alto nivel Que haga gestiones Diplomáticas En nuestro país Para reanudar Las negociaciones Y encontrar Una salida A la situación Política Que atraviesa Nicaragua La nota Sobre este tema Es la siguiente Porque Probablemente Esta semana Se estaría conformando Esta comisión De alto nivel Por parte De la organización De los estados americanos La información Sobre esto Es que Esta semana El tema de Nicaragua Volvería a retomarse En la organización De los estados americanos Y está previsto Que sea presentada La propuesta Para crear La comisión De alto nivel Y se convoque Al consejo permanente Para que apruebe Y dé luz verde A esta misión Para que viaje A nuestro país A presionar Por un acuerdo Entre el gobierno Y la opositora Alianza cívica Fuentes De las negociaciones Explicaron Que hoy 29 de julio Se presentaría Un borrador De mandato Y procedimientos De la comisión De alto nivel A la presidencia Del consejo permanente De la OEA A la embajadora De Granada Yolanda Smith Se planteará Que la gobernadora O la embajadora Perdón Smith Convoque a una reunión Para esta misma semana Probablemente El miércoles O jueves Del consejo permanente Para que conforme De esta manera La comisión Y empiece a trabajar Así lo expresó El ex vicecanciller Y miembro De la alianza cívica José Palé Arana Durante una entrevista A un medio Nacional Y en otro tema La mamá de Raineya Lima Da Costa La brasileña Asesinada En nuestro país El año pasado Aseguró Que las autoridades Nicaragüenses Son una vergüenza Esto tras la liberación Del paramilitar Que asesinó El año pasado A la brasileña Y que ha sido liberado Mediante la ley De amnistía Que fue aprobada En nuestro país El 8 de junio pasado Darío Noticias Hola pessoal De Nicaragua Lo que yo quiero Informar para ustedes Nese día Que está completando Un año De la muerte De mi hija Que me mandan Me informar Sobre la sentencia Do Tal vigilante Que se acusó De matar mi hija Que hasta hoy No acredito Que sea el Que Que Ele está siendo Só un Servicio de bode Expiatorio Mas vamos Lá Que sea Ele Ou que sea Lá Quem for Isso É una vergüenza Para las autoridades Nicaragüenses Por inventar Una ley Que 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 foi culpado De matar Un ser humano Né Podía ser Minha filha Podía ser Outra pessoa E Esse E ele Ser totalmente Livre Sem Ter Nenhuma punição Para ele Isso é Uma vergonha Para a justicia Nicaragüense É Em relação A 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 De La Mamá De Rainey Gabriel Lima Da Costa La Estudiante Brasileña Asesinada El Año Pasado En Nuestro País Precisamente El 23 Julio De 2018 La Señora Califica De Vergüenza A Las Autoridades Nicaragüenses Que Han Liberado Al Paramilitar Que Asesinó A La Joven Estudiante El 23 De Julio Pasado Y Que Ha Sido Liberado Como Lo He Dicho Mediante La Ley De Amnistía Que Se Aprobo En Nuestro País Por Otra Parte De Acuerdo A La Fundación Violeta Barrios De Chamorro Al Menos 96 Periodistas Nicaragüenses Se En El Exilio En Países Como Estados Unidos España Panamá Y Costa Rica A Continuación Veremos El Caso Y La Narración De Cómo Se Vive El Exilio Por Parte De De Los Periodistas Héctor De Lunes A Viernes A Las Siete De La Noche Héctor Rosales Leticia Gaitán Yeltsin Espinosa Y Gerald Chávez Presentan Nicaragua Actual Una Plataforma Digital Que Tiene Como Misión Continuar Informando Los Nicaragüenses Cuatro Sujetos Salieron A Mi Paso Y Me Agredieron Físicamente Pero Lo Extraño Que Solo Me Agredieron En La Boca Héctor Rosales Tiene Más De Quince Años Ejerciendo Periodismo Él Recuerda Como Las Constantes Amenazas Y Una Golpista Lo Obligaron El 27 De Diciembre De 2018 A Salir De Nicaragua Y Fue Así Que Tomó La Decisión Y Cruzó Con Con Una Mochila Un Bolso Pequeño Desde Que Se Inició La Crisis Sociopolítica En Nicaragua Más De 50 Periodistas Han Tenido Que Exiliarse En El Extranjero En Su Mayor Han Venido Aquí A Costa Rica Leticia Gaitán Es Una De Ellas Ella Cuenta La Historia De Cómo Se Tuvo Que Ir Del País Debido A Que Era Constantemente Asediada Por La Policía Y Por El Gobierno Nicaragüense Leticia Salió Horas Después De Cuando Llegó A Costa Rica Inicialmente Se Quedó Con Familiares Y Empezó A Trabajar Como Cajera En Una Tienda Semanas Después Decidió Unirse A Sus Compañeros Para Continuar Informando Desde El Exilio En Los Últimos Meses Numerosos Periodistas Han Denunciado No Solo El Asedio Por Parte De Las Autoridades Estatales Como La Confiscación De Materia Prima Se Suma A Ello El Cierre De Medios Independientes Como 100% Noticias Y Confidencial Sin Embargo El Diputado Oficialista Jacinto Suárez Señala En Entrevista Con La Voz De América Que Existe Plena Libertad De Prensa En El País Diario Encontrar Cantidad De Cosas Contra El Gobierno No Paso Nada Palabras Con Las Que No Coincide El Equipo De Nicaragua Actual Ha sido Difícil Hay Días Que Decimos No Tenemos Para La Renta O No Tenemos Para La Comida Pero Creemos Que Estamos Haciendo Lo Correcto Cristina Caicedo Smith Voz De América San José Costa Rica Darío Noticias Es Es Momento De Hacer Una Nueva Pausa Enseguida Estamos Con Ustedes Tantas Familias Que Sufriendo Están No Te Das Cuenta Que Al Disparar Matas Tu Alma Cuanta Inconciencia Donde Quedó La Empatía Humana Creo En Voz Nicaragua Libre Creo En Voz Nicaragua Llena De Color Nicaragua Libre Creo En Voz Nicaragua Libre Creo En Voz Gracias por continuar informándose con nosotros Iniciamos ahora con el segmento de noticias internacionales Desde el foro de Sao Paulo el presidente en disputa Nicolás Maduro de Venezuela dijo que están dispuestos a recibir a excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y buscados también por la justicia internacional y buscados también por la justicia internacional Esta acción ha llevado a Nicolás Maduro a que sea reprochado por parte de la sociedad civil y partidos políticos en Venezuela Darío Noticias El presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro invitó a los prófugos exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC para acogerlos en su país ante las denuncias de Colombia de que estos habrían huido a territorio venezolano Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al foro de Sao Paulo cuando quieran venir Son los dos líderes de paz Y Timochenko y Catatumbo y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quieran venir A este respecto el dirigente del partido de voluntad popular Cipriano Heredia denunció que esa declaración evidencia el vínculo del denominado régimen de usurpación que Maduro preside con la guerrilla narcotraficante de las FARC Bueno, que Maduro efectivamente está muy comprometido con esa gente que nunca se han distanciado Todo el mundo sabe que Venezuela opera Eso está más que documentado Hay denuncias concretas, con números, con fotos, con sitios La dirigente opositora Adriana Aguilera por su parte manifestó que la presencia de integrantes de las FARC en Venezuela demuestran el talante dictatorial del gobierno en disputa del país El mismo Nicolás Maduro efectivamente se ha quitado la careta de una persona dictador de una persona que no quiere realmente la paz que no quiere realmente que Venezuela salga adelante sino mantenernos dominados Esa es la intención de este gobierno El guerrillero Jesús Santrich es acusado de cometer delitos de narcotráfico luego de haber firmado el acuerdo de paz en 2016 El gobierno de Estados Unidos busca extraditarlo pero desapareció el 30 de junio Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas Darío Noticias Y por último, tras la renuncia de Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico tras 11 días de protestas este dijo que sería Wanda Vásquez quien asumiría su cargo Por su parte, hoy Wanda Vásquez ha negado asumir la gobernación en Puerto Rico Wanda Vásquez quien sería la segunda en la línea de sucesión para ocupar el cargo de gobernador de Puerto Rico anunció a través de su cuenta en Twitter que no está interesada en suceder a Ricardo Rosselló Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora Es un dictamen constitucional Espero que el señor gobernador identifique y someta a un candidato para el puesto de secretario o secretaria de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado Según el abogado Luis Paoli al rechazar la gobernación, Vásquez estaría intentando exponerse menos a futuras investigaciones en su contra y ahora la pregunta que muchos se hacen es ¿Quién sucederá a Rosselló? Va a tener entonces que renunciar a su cargo y le tocaría entonces al señor Francisco Rivera me parece que es Rivera que es el secretario del Tesoro en Puerto Rico pero él tiene 31 años de edad solamente y la constitución requiere que tenga por lo menos 35 En esa parte entonces pasa al señor Eligio Hernández que es el secretario de Educación que sería entonces el que tendría constitucionalmente obligado tendría que tomar la posición de gobernador En las calles, las voces de los puertorriqueños expresan su postura frente a la labor de Vásquez Ella no va a poder resistir la presión Ahora los puertorriqueños se enfrentan no solo a una crisis económica sino que también buscan una salida a la denominada crisis de gobierno Yasmín López, Voz de América Darío Noticias De esta forma nosotros finalizamos esta edición de Noticias Alive Gracias a ustedes por habernos acompañado en estos 30 minutos de información Desde ya así le invitamos a que nos acompañen mañana en nuestra edición de Centro Noticias en nuestra frecuencia 89.3 a las 6 de la mañana por si desea informarse a esa hora Vengan todos buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 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 La manera más eficiente de informarte